Hola a todos, bienvenidas un miércoles más a Pit Toast TV. Hoy os traigo un vídeo con una receta saludable para cenar que muchos me pedís y me preguntáis Paula, ¿qué podemos cenar? Que sea sano, fácil de hacer y también para los que entrenáis por la tarde, que al final os recargue con energía y os vayáis a la cama con el estómago lleno, pero sí, llenaros demasiado. Y tenemos aquí a Mireia Quijada que es nutricionista y que nos va a contar un montón de cosas porque por ejemplo yo lo que quiero a Mireia es tener una cena saludable, que no me engorde por supuesto, pero que al final sea nutritiva. En las cenas yo creo que lo más importante es la planificación. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo los ingredientes en mi casa preparados, cuando llegue y abra a la nevera y le dije, uy, ¿qué me hago? Que tengo una pizza en el punzado y es como un poco lo rápido, ¿no? O un trozo de pescado y ya. Entonces me dejo mucha parte de vitaminas, de minerales, de energía que necesito sobre todo para hacer poner después de ver el pleno. Bueno, por lo tanto, yo te quería enseñar y a todos como el método del plato. No sé si lo conoces. No lo conozco. Pues mira, lo importante es dividir el plato primero por la mitad. En la mitad del plato tiene que ir siempre todo lo que sea verdura o ensalada. En crudo, al vapor, a la plancha, ¿sí? Métodos de cocción saludables. Un cuarto del plato, alimentos que nos aporten proteínas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Podemos poner carne, carnes madras, como el pollo, el pavo, el conejo. Podemos poner pescado, pescado blanco, pescado azul. Desde salmón, atún, hasta mermuca, lenguado, patalama, ¿sí? Podemos poner huevo, alimento estrella, sobre todo, si queremos hacer una cena muy rápida. También podemos añadir parte de legumbres, lo que pasa que a la noche, depende del tipo de legumbre, cuesta más de lo que viene. Pero podemos escoger algunas, por ejemplo, tipo de jacapa. Podemos utilizar proteínas vegetales, como serían el tofu, el cienpel, el seitan, que serían más para personas, porque son más vegetarianos, son los tipos de legumbre. Entonces, en el otro cuarto del plato, ¿qué voy a poner? Alimentos farináceos, es decir, aquello que me aporte a cantidades de higiene, de hidratos, de glucógeno, que, sobre todo, si me he ido a entrenar esa tarde. Si no he ido a entrenar, esa parte lo que podemos hacer es ir variando el hidrato. Poner más cantidad de verdura ensalada, porque va a ser mucho más saciante y nos va a aportar menos energía, porque igual no hemos gastado tanta, o poner más cantidad, en el caso, por ejemplo, que fuera una comida. Y hoy veo arroz, por lo tanto, es hidrato de carbono, por lo que sí es crítico. Exacto. Yo pensaba que por la noche no se podía tomar hidrato, porque al final aumentan dos horas esas cosas pasas en circular, ¿no? No tiene por qué, ¿sí? Es decir, también depende del entreno que venga haciendo. Si he hecho un entreno de más de una hora, en el que ha sido de alta intensidad, es posible que necesite reponer esa parte del hófilo. Si he hecho un entreno de media horita, tres cuartos, a lo mejor más un tipo de estrecho y que mi año se ha gastado casi, aquí lo que quedaremos seguramente necesitar esta parte de hidrato y poner más hidrato, pero en forma de verdura y hortalizas, porque también es importante. O sea, que yo que entreno por la mañana, me tiene más calificado, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una opción que podemos hacer, en lugar de poner fatinazos como tal, podemos poner fruta, que es la ensalada que vamos a montar. Pues vamos a ver, ¿qué nos tienes preparado? Vamos a hacer una ensalada. Al final, una ensalada saludable, la base y las tres cuartos partes de una ensalada tienen que ser verduras y hortalizas. Y todo lo que nos aporte, piraminas en hortalizas. Siempre hay gente que, por ejemplo, la lechuga o todo lo que son hojas más tipo como la lechuga no les digieren más lentamente de noche. Entonces, unas opciones muy buenas, poner hojas de espinacas o de camioneta. Pues añadimos espinacas como base, ¿vale? Perfecto. Porque son hojas. Además, súper ricas en clorofila. Es súper antioxidante. ¿Vale? Ponemos a base y vamos a cortar las zanahorias. Perfecto. Oye, Mireia, y hay una leyenda urbana, o bueno, no sé si es verdad o no, que la fruta por la noche no se puede tomar porque se convierte en azúcar y engorda, que es el problema de muchas mujeres. Vale. En realidad, no es que la fruta por la noche engorda. No hay un alimento que engorde más o que engorde menos. Depende de las calorías totales de lo que consumes a lo largo del día y del entreno que haces. ¿Qué pasa en la noche? Es que muchas veces la fruta puede dar como digestiones más pesadas si la tomas después de cenar. La opción, por ejemplo, sería tomarla antes. Bueno, muchas chicas, ¿qué les pasa? Que llegan por la noche, hay veces no solo fruta porque además, bueno, como que es una cena ligera, ¿no? Pero en realidad lo que estás haciendo es solo poner un tipo de nutriente y un tipo de azúcar. Y si venimos a entrenar nos falta sobre todo parte de proteína, parte de energía que tenemos que ir recuperando de todo lo que nos estás haciendo. Ya sabes, chicas, fruta por la noche se puede, pero hay que tomarla bien en las ansiedades correctas con moderación. Y cenar pronto, que eso es muy importante. Nada de cenar a las 10 de la noche porque al final nos vamos a la cama con el estómago con sensación de pesadez, no se digiere bien y eso al final la digestión es peor, lo sentimos peor, nos levantamos a lo mejor con acidez, ¿no? Con arroz de estómago. Bueno, segundo paso, tenemos toda la base, ¿sí? Vamos a añadir un poquito de cebolla. ¿Ponemos esas cebollas en cena o un trocito? Sí, vamos a poner como la mitad de la cebolla. Tenemos buena base de verdura y añadimos medio tomate. También hay algunas hierbas que se pueden utilizar, por ejemplo, las vinagretas como sería el comino, que ayudan a mejorar la digestión de las cenas o de las comidas en sí. También se puede acompañar la cena de una infusión, ¿no? Sí, exacto. Después de cenar, una infusión relajante o una tipo carminativa, que sería una montadilla, un poliomenta, que ayuda también a hacer la pasta. Siguiente ingrediente. Vale, vamos a añadir aguacate. Aguacate, me encanta, además. La fruta, que en realidad tiene unos valores nutricionales diferentes al resto de la fruta porque es mucho más rica en ácidos grasos, es decir, en grasa. Tiene grasa, pero buena. Sería como una grasa como la del aceite de oliva. Ahora pondremos, por ejemplo, la mitad del aguacate o un corto. ¿Por qué? ¿Vale? Hay una cosa que es importante y es que desde hace mucho tiempo se vienen recomendando dietas muy bajas en grasa. Pero, en realidad, una dieta no tendría que ser muy baja en grasa. Tiene que contener, por lo menos, una cantidad de ácidos grasos muy importantes, como por ejemplo, de aguacate, del aceite de oliva, de los frutos secos. Mucha gente dice, no voy a comer frutos secos porque engordan. No es que engorden porque, además, no se eliminamos de la misma manera las kilocalorías que tienen los frutos secos que se me como un paquete de patatas fritas. Vamos a añadirle, que esto podría ser opción hora o no, tres o cuatro fresas para darle un poquito que dulcito, ¿vale? En la ensalada, si solo consumimos la parte de verdura y ensalada, que sería como este caso, no cubrimos todos los nutrientes. Sobre todo, si venimos de entrenar, necesitamos un input de proteína, ya sea vegetal, ya sea de forma animal. Por ejemplo, lo que te decía el huevo es un muy buen alimento porque podemos hacer una tortilla, podemos hacer un huevo duro y ponerlo dentro de la ensalada. Hay muchas veces que, pero, cuando llego a casa y me apetece estar mucho tiempo cocinando, me hago una tosta de pan integral con aguacate y un huevo cochado. ¿Eso está bien? Estaría bien si el pan es integral o si es una base de centeno, un pan de centeno, un pan de espelta. Sería un poco como lo del método del plato, la tostada sería la parte de ración de farinante. Lo que yo ahí le incorporaría, por ejemplo, dos tomates picaditos, tipo de ensalada. Sería como porque faltaría la parte de verdura. Perfecto. Pues acabamos de añadirle una cucharadita de pasas, para darle también el gusto del sensor, y una cucharadita de anacardos. En este caso, por ejemplo, los anacardos también son muy ricos en proteína vegetal. Por tanto, para post-entreno pueden ser una muy buena opción para añadir a la ensalada. Veo también que aquí hay semillas de chía. ¿Las vamos a utilizar? Podríamos utilizarlas dentro de la vinagreta, por ejemplo. Porque las semillas de chía, como ya os he dicho en los anteriores vídeos, tienen muchísimo omega-3, casi más que un filete de salón, que eso ya es muchísimo. Y para los que no coméis mucho pescado, pues es una manera de suplir esa necesidad que nos tiene el cuerpo. ¿Hacemos vinagreta? Hay que utilizar aceite de oliva vinagreta. Vamos a poner dos. Y uno de vinagre. Y si venimos a entrenar, podemos echarle un poquito de sal. Y voilà. Y tenemos nuestra salada saludable. Exacto. Que tiene verdura, fruta, frutos secos, buena pinta de aguacate. Bueno, pues aquí tenéis una receta saludable para cenar, para las que vengáis a entrenar o las que directamente queréis una cena que se pueda digerir bien y que no sea con alto contenido en grasa. Muchísimas gracias por todos tus trucos y tips, el método del plátano ya me lo guardo para siempre. Cualquier duda que tengáis podéis dejarla al final de este vídeo y os veo el próximo miércoles. Estoy llenando un poco, aunque no lo creáis. Espera. Pobre. 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 ¡Gracias!